Si quieres encontrar soluciones a los problemas, elegir una vida de aventuras y empoderar a las personas, este video es para ti. Todos tenemos adversidades. Puedes elegir una vida de facilismo y comodidad o una vida de servicio y aventura. Cuando descubres una forma de ofrecer herramientas y servicios para que otros desplieguen su creatividad, tienes algo valioso. ¿Quieres motivación? Mira el Top 10 en Nación Creer. Hola, soy Evan, mi palabra es creer y creo en ti, en todo lo fabuloso que tienes dentro y que quiero que lo lances al mundo. Subamos tu motivación a 10 y hagamos que creas en ti. Toma algo para comer y aprende de un hombre que dejó un trabajo bien remunerado en Nueva York para conducir por todo el país hasta Seattle y escribir su plan de negocios para una nueva compañía llamada Amazon que hoy por hoy lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos y aquí están sus 10 reglas para el éxito volumen 3. Disfrútalo. Bien, entonces comencemos con la número uno, experimenta más. No puedes inventar y ser pionero si no aceptas el fracaso. Para inventar hay que experimentar y si sabes de antemano que funcionará, no es un experimento. Eso es muy importante. Son inseparables el fracaso y la invención. Tienes que estar dispuesto a hacerlo y es vergonzoso fallar. Siempre lo es, pero tienes que decir, no, no funciona así. Si te digo que tienes 10% de posibilidades con una decisión, un 10% de posibilidades de una ganancia de 100 veces, debes hacer esa apuesta cada vez, pero vas a fallar 9 de cada 10 veces y se sentirá mal 9 de cada 10 veces. Y con la tecnología, los resultados pueden ser prolongados. La recompensa es muy asimétrica, por lo que debes experimentar tanto. Si lanzas hacia las vallas, puedes hacer más honrones, pero también ponchas más. En béisbol, esa analogía no va lo suficientemente lejos, porque no importa qué tan bien conectes con la pelota, solo tienes cuatro carreras. El éxito solo llega a cuatro carreras. Pero en los negocios, de vez en cuando, subes al plato y golpeas la pelota con tanta fuerza que obtienes mil carreras. Y cuando tienes ese tipo de recompensa asimétrica y un buen golpe te da mil carreras, te anima a experimentar más. La decisión correcta es experimentar más y es mejor para tus clientes. A ellos les gustan los experimentos exitosos. Me encanta iniciar con este punto, tenemos que experimentar más y fallar más. Y si estás en un entorno donde se evita el fracaso, donde tus padres y amigos y los que te rodean se reirán de ti, si en tu entorno el fracaso avergüenza y es un reflejo de ti, te recomiendo que comiences a cambiar lo que consumes. Ve más videos como este. Te garantizo que si ves un video al día de charlas como esta, tu perspectiva del fracaso cambiará y tú también. Y harás más experimentos, tomarás riesgos y comenzarás a ganar. Bien, vayamos con la número dos, elige hacer cosas difíciles. Todos tenemos adversidades. Dudo que conozcas a alguien, un amigo o si hablas con alguien, no faltan las adversidades. Que por cierto es bueno porque nos enseñan a levantarnos de nuevo. Caes, te levantas, así es. Naciste con ciertos dones y debes aprovecharlos. Pero mi consejo sobre la adversidad y el éxito sería estar orgulloso no de tus dones, sino de tu arduo trabajo y tus selecciones. Hay diversos dones. Puede ser muy bueno en matemáticas que sean fáciles para ti. Eso es un don. Pero practicar matemáticas y dar el siguiente paso podría ser desafiante y difícil y requiere esfuerzo. Esa es una lección. No puedes estar orgulloso de tus dones porque te los dieron. Puedes estar agradecido por ellos y apreciarlos, pero tus elecciones, que elijas trabajar duro, hacer cosas difíciles, esas son opciones de las que puedes estar orgulloso. Este es un punto fabuloso, algo en lo que podemos trabajar. Siempre hay algo más difícil, algo más grande por lo que puedes esforzarte, un mayor impacto que puedes tener. Lo que me parecía difícil hace cinco años, como hacer un video de YouTube, ya no lo es. Ahora es fácil. Pero dar otro paso y otro y otro es cada vez más difícil. Y tener personas, videos, recursos en tu vida que te empujen a intentar hacer cosas cada vez más y más difíciles, es donde encontrarás la felicidad y el crecimiento y finalmente tu éxito. Así que es un gran punto. Me encanta. Vamos con la número tres. Sé un inventor. Si quieres ser un inventor de cualquier tipo, inventar un nuevo servicio para los clientes o un nuevo producto o lo que sea, el sector requiere. Porque el mundo es tan complicado. Tienes que ser un experto en el campo. Incluso si estás comenzando, tienes que aprender y aprender lo suficiente como para convertirte en experto. Pero el peligro es que al convertirte en experto, te puedes atrapar en ese conocimiento. Así que los inventores tienen una habilidad paradójica de contar con 10,000 horas de práctica, de experiencia y tener mente de principiante. Pero verlo desde cero, aunque sabe tanto sobre el tema, y esa es la clave para inventar. Debes tener ambos. Creo que es intencional. Todos tenemos la capacidad y podemos hacerlo, pero debes tener la intención. Si me convertiré en un experto y mantendré mi mente de principiante. Por esto es tan útil tener múltiples intereses. Si eres un experto en un tema, me encanta YouTube, lo uso a diario, conozco YouTube de arriba a abajo muy bien. Y tengo otros intereses. Amo el espíritu empresarial, bailar salsa, jugar League of Legends, mi perro y mi esposa. Todas estas cosas son diferentes aspectos de mí. Cuando hablo con mi esposa Nina, salen ideas para mi canal. Hablo con un emprendedor y se me ocurre otra idea. Así que enfócate en una cosa y hazte experto. Pero mantén otros intereses que te pueden enseñar y aportar. Y ver cómo se hacen las cosas en otra industria y cómo aplicarlas es muy, muy importante. Es importante porque muchos de los inventos consisten en sacar algo que funciona en la naturaleza o en la industria, aplicarlo en la tuya y boom, has creado algo nuevo. Vayamos con la número cuatro, avanza paso a paso. Preguntas, ¿anticipé lo que sucedería en los últimos 22 años en Amazon? Y la respuesta es no. Amazon comenzó como una empresa pequeña. Era yo y algunas otras personas. Yo llevaba los paquetes a la oficina de correos en mi Chevy Blazer de 1987. Y cuando recaudé dinero para Amazon, en total, un millón de dólares, de 22 inversionistas, 50 mil cada uno, el 20% de la empresa, por el millón de dólares. Pero 40 personas me dijeron que no, así que tuve 60 reuniones para obtener 20. La primera pregunta era, ¿qué es Internet? Y tuve que explicarles, esto fue en 1994, principios del 95. Pero, ¿anticipé lo que sería hoy y la versión actual? No. He ido paso a paso. Y creo que eso es cierto para la mayoría de las empresas donde te vas adaptando. Aprendes paso a paso. Tienes un éxito. Y ganas con eso y descubres qué más puedes hacer que quieren los clientes. Otro gran mensaje, creo que es importante pensar en grande y actuar pequeño. Jeff tuvo que pensar en grande. Dejó un buen trabajo, condujo por todo el país, recaudó millones de dólares para su negocio porque tenía una visión de lo que podría llegar a ser. No fue como, montemos un sitio web y veamos qué pasa. No habría dejado su trabajo por eso ni conseguido inversores. ¿Pudo predecir ser la persona más rica del mundo con más de 100 mil millones de dólares? No. No, eso estaba fuera de su alcance. Pero tenía una visión amplia de lo que quería hacer y comenzó poco a poco. Lo hizo todo el mismo. Empacaba cajas, hizo las labores y no solo fue el visionario. Desde los cinco años cuando Neil Armstrong caminó en la luna, me apasionan los cohetes espaciales, los motores de los cohetes y los viajes espaciales. Me convertí en lector de ciencia ficción y siempre supe que quería hacer algo, algo que tuviera que ver con el espacio y he pasado mucho tiempo pensando en ello durante mi vida. Y es eso, encontrarán que tienen pasiones y tener pasión es un regalo. Todos tenemos pasiones y no las eliges, ellas te eligen a ti. Pero hay que estar alerta, hay que buscarlas. Y cuando encuentras tu pasión, es un regalo porque te da dirección, te da un propósito. Puedes tener un trabajo, una carrera o una vocación y lo mejor es tener una vocación. Si encuentras tu pasión y la vives, todo tu trabajo no se sentirá como trabajo. Esa frase es fundamental. Todo tu trabajo no se sentirá como trabajo. Tienes que disfrutar del proceso. Si vas a hacer algo para alcanzar una meta de hacerte millonario o un objeto arbitrario, pero no disfrutas del trabajo, fracasarás. Es genial tener un objetivo y decir, haré lo que haga falta, pero si no disfrutas de ese trabajo, no lo lograrás. Por eso tantos emprendedores fracasan. Tienes que hacer que el trabajo no se sienta como trabajo, aunque no tenga sentido cómo va a funcionar. Confía en que las cosas se darán. Así es como funciona. Vamos con la número 6. Sé ágil y robusto. Para las empresas, es necesario ser ágil y robusto, poder recibir golpes y ser rápido e innovador, hacer cosas nuevas a gran velocidad. Esa es la mejor defensa contra el futuro. Siempre hay que inclinarse hacia el futuro. Si no miras al futuro, el futuro siempre ganará. Nunca te alejes del futuro. Es un gran punto y es la forma de ganar contra la competencia. La competencia es lenta, gorda y perezosa. No ganas con tu reputación, ni experiencia, ni historial, ni con tu marca. Ganas porque eres más rápido y porque te preocupas. Sé ágil. Vamos con la número 7. Oriéntate a largo plazo. Les pido que no piensen en términos de 2 a 3 años, sino en 5 a 7 años. Cuando alguien felicita a Amazon por un buen trimestre, que es algo muy común, conoces a alguien, quiere ser amable, vio tus resultados, dice, buen trimestre. Digo gracias, pero lo que pienso es que esos resultados trimestrales fueron cimentados hace unos 3 años. Hoy estoy trabajando en un trimestre que va a suceder en 2020, no en el próximo trimestre. El próximo trimestre para efectos prácticos ya está dedicado y quizá fue hace un par de años. Si empiezas a pensar así, cambia la forma en que gastas tu tiempo, tus planes, donde pones tu energía y tu capacidad para ver lo oculto mejora. Muchas cosas mejoran si piensas a largo plazo. Por cierto, no es natural para los humanos. Es una disciplina que hay que adquirir. Los planes para hacerse rico lentamente no se venden mucho. Y eso es algo en lo que tienes que trabajar, disciplinarte y aprender con el tiempo. Creo que es un duro mensaje para los emprendedores, especialmente al comienzo de los negocios, porque no puedes esperar 5 años. Tienes que pagar las cuentas y sobrevivir, dejar un trabajo y construir algo que tenga éxito. Especialmente al comienzo, es bueno tener un balance donde tienes una visión, un plan, sabes lo que quieres y dónde quieres estar en 5, 10 años o más. Y necesito hacer algo hoy para ganar dinero. Y debo brindar excelente servicio al cliente y aprovechar las oportunidades que tengo enfrente. Combinar eso en especial al comienzo para llegar al punto donde recibes ingresos suficientes que piensas solo en el futuro y a dónde quieres ir sin preocuparte por lo inmediato. Pero si estás empezando, el peligro es quedarte solo en lo inmediato. Ni siquiera en el próximo trimestre, sino en la próxima semana que es necesaria para sobrevivir y es importante. Pero dedícale tiempo y ese porcentaje va a aumentar de un 5 a 10, 20, 25. Sigue aumentando ese porcentaje de tiempo de pensar y actuar a futuro. Nos movemos a la número 8. Elige una vida de aventuras. Podemos elegir nuestras historias de vida y son las elecciones las que nos definen, no los dones. Todos aquí tienen muchos dones, yo también. No puedes estar orgulloso de tus dones porque te los dieron. Puede que seas alto o muy bueno en matemáticas o hermosa o apuesto. Hay muchos dones. Solo puedes estar orgulloso de tus elecciones porque esas son las cosas en las que estás actuando. Una de las opciones más importantes que tenemos, esto lo sabes tan bien como yo, es que puedes elegir una vida de facilismo y comodidad o elegir una vida de servicio y aventura. Cuando tengas 80 años, ¿cuál te enorgullecerá más? Estarás más orgulloso de haber elegido una vida de servicio y aventura. Creo que la gente no elige conscientemente ser mediocre o ir por lo fácil. Creo que es parte de nuestro lenguaje, parte de nuestra naturaleza. Me gusta la palabra aventura, pero si te preguntas ahora, ¿cómo sería una vida de aventuras para mí? ¿Servicio y aventura? ¿Cómo sería hoy, en un mes, un año? ¿Qué actividades llevan a una vida de servicio y aventura? Si te haces esa pregunta ahora, pensarás en diferentes actividades, una forma de vida diferente, una mentalidad y tareas diferentes que te llevarán a cumplir ese sueño en lugar del que tienes ahora, que es el del facilismo y la comodidad. Me encantó ese punto. Gracias, Jeff. Sigamos adelante. Ahora con la regla número nueve, busca aliados. ¿Qué me motiva en tiempos difíciles? He aprendido que si estoy estresado por algo, es porque no estoy haciendo nada al respecto. Si estoy estresado, trato de averiguar por qué. Escucho a mi cuerpo como una señal de que algo anda mal y noto que el estrés desaparece. En el momento en que doy el primer paso para identificar la fuente del estrés. ¿Por qué me estresa esto? ¿Qué está pasando? Y luego hablo con alguien al respecto. Encuentra aliados. Si puedes encontrar amigos que estén interesados en cosas similares o quieran ayudarte a resolver un problema. La resolución del problema me inspira por sí sola. Mientras tengas aliados, no hay nada más divertido que estar en una habitación con un grupo de inventores y decir, este es un problema, inventemos una solución. Y tan pronto como empiezas, eso cambia de ser algo que crea estrés a algo que crea diversión. Es un buen punto. Puedes dividir a tus aliados en laborales, comerciales y empresariales, y aliados familiares, amigos y personales. Si el proyecto El Problema del Estrés proviene de tu negocio, cómo crecer, comercializar, sacar un producto nuevo, tus amigos y familia pueden ser empáticos, pero no te darán estrategias, consejos, porque no saben cómo resolver ese problema. Si tienes un grupo de expertos, personas a las que puedes llamar, que pueden ayudarte, es útil. Y en el otro lado, los amigos y familia, alguien cercano que puede lidiar con tus altibajos si te sientes mal o deprimido, o si sucedió alguna tragedia, poder sacar eso y no estar aislado y solo. Para mí, mi esposa Nina es fantástica. Si quiero hablar de algo, acudo a ella con mis asuntos personales. Tengo mi grupo de mentes maestras, mentores clave y personas con las que hablo de negocios, y están ahí cuando necesito ayuda. Encontrar esos aliados, tanto comerciales como personales, puede ser beneficioso. Terminemos con la regla número 10. Empodera a las personas. Hoy en Internet, dos chicos universitarios pueden reinventar la industria, porque la infraestructura de base está lista para eso. Dos universitarios no pueden hacer nada interesante en el espacio. Puedes construir un cubo satélite. No son para nada interesantes. Eso puede cambiar. Pero hay ciertas leyes de la física, y todo es grande. Requiere una gran infraestructura. Necesitamos poner grandes cosas en el espacio a bajo costo. Y si tengo 80 años y puedo decirme un día que Blue Origin hizo el trabajo pesado, estoy usando mis ganancias de Amazon para hacer una infraestructura de trabajo pesado que dé acceso de bajo costo al espacio. Los vehículos tienen que ser reutilizables. No se pueden tirar. Desechar un vehículo espacial cada vez nunca bajará los costos. Buscamos reducir el precio de la entrada al espacio para que miles de emprendedores puedan hacer cosas asombrosas y sorprendentes. Nadie en el 95 predicó Snapchat. No puedo predecir lo que harán en el espacio los futuros emprendedores asombrosos y brillantes, pero sé que si les doy acceso al espacio a bajo costo, algún joven brillante de 22 años lo resolverá. Es una de esas cosas donde las empresas que son sostenibles son las que proporcionan plataformas sobre las que otros pueden construir. Sí, empoderas a otros para que hagan cosas. Cuando descubres una forma de ofrecer herramientas y servicios para que otros desplieguen su creatividad, tienes algo valioso. Estoy agradecido con Jeff Bezos y Amazon por empoderar a emprendedores como yo a través de CreateSpace para escribir libros. Las 10 reglas del éxito están allí, una empresa de Amazon, y es ahí donde se vende. Cualquiera que sea tu misión, es importante empoderar a otros para que te ayuden en esa misión. No todas las ideas tienen que ser tuyas. Otras personas pueden ayudar a la causa. No podemos ser fanáticos del control. No se trata de ti. La misión es más grande que todo lo demás. Martin Luther King no estaba en primera plana todo el tiempo, pero destacó a otros que hacían grandes cosas y los empoderó e inspiró a hacer más. También funciona a nivel micro. No se trata solo de la misión y el panorama general. También a nivel pequeño con tu equipo. ¿Controlas cada decisión o puedes empoderarlos para que tomen decisiones y ayuden a tu empresa a lograr mejores resultados? Gracias por vernos. Quiero saber cuál fue tu regla favorita, la mejor enseñanza de este video y cómo lo vas a aplicar en tu vida o en tu negocio. Mi regla favorita es la segunda, hacer cosas difíciles. Es un recordatorio de que debo hacer más desafíos más difíciles, no sentirme cómodo y no ser perezoso, no mantener mi talento, sino esforzarme más para hacer cosas más grandes. Dime qué aprendiste de este video. Déjalo en los comentarios, quiero ver lo que tienes para decir. Hice este video porque NoLeaveClover830 me lo pidió, así que si hay un emprendedor que quieres que presente, ve al enlace de la descripción y puedes votar en las peticiones. También quiero saludar a Tim Schmoyer de Video Creators. Tim, gracias por comprar una copia de mi libro Your One Word y por usar una de las frases y publicarla en tu canal de Instagram. Aprecio muchísimo tu apoyo y me alegra que lo hayas disfrutado. Gracias de nuevo por mirar, creo en ti, espero que sigas creyendo en ti mismo y cualquiera que sea tu palabra, mucho amor, nos vemos pronto. Debes retroceder y encontrar el tiempo para lo que quieres hacer, pero en Amazon, para la mayoría de lo que hacemos, esperamos resultados en unos 5, 6, 7, 8 años, pero las empresas que compiten contra nosotros en varios campos intentan hacer las cosas en 2 o 3 años. No lo hacemos así. Si todo tiene que funcionar en 2 o 3 años, eso limita lo que puedes hacer. Si te das el espacio para decir, estoy bien si me llevas 7 años, vas a tener muchas más oportunidades. Siempre me he concentrado cuando estaba en la escuela Montessori. La maestra le dijo a mi mamá que yo no cambiaba tareas y lograron que cambiara las tareas levantándome con mi silla y llevándome a la nueva estación de tareas. He mejorado a lo largo de los años, pero el cambio de tareas sigue siendo un problema para mí. Eleva tus estándares. Apple, su valor fundamental. Es que creemos que la gente con pasión puede cambiar el mundo para bien. Ni una gota de mi autoestima depende de que me aceptes. Nunca me rindo. Tendría que estar muerto o incapacitado. Hola, Nación Creer. Si quieres ver mis 10 reglas para el éxito favoritas, tengo una gran cantidad de videos que estoy seguro que te gustarán. Son videos de mentores de los que más he aprendido y que se aplican a mi vida y a mi negocio. Ve los enlaces en la descripción para más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!